Barcelona recibe excelentes noticias de parte del PSG, Le Parisien. Como ya te lo hemos platicado aquí en La Gambetta, la directiva del PSG y el Barcelona no tienen la mejor relación, pues desde que el club francés se llevó a Neymar, los españoles no ven con buenos ojos entablar negociaciones con ellos. Sin embargo, en los últimos días, ambos conjuntos a través de intermediarios han conversado gracias a que existe la posibilidad de que haya transferencias entre ellos nuevamente. Y en el Barcelona ya recibieron una gran noticia directo de París. ¿Quieres saber cuál es? Pues para eso estamos, para mantenerte bien informado. Además, recuerda suscribirte a todas las redes sociales de La Gambetta, donde todos los días te damos las noticias de tus equipos y jugadores preferidos. Una de las tendencias en los últimos días es el posible regreso de Neymar con el Barcelona, pues el jugador está desesperado por volver, mientras que en el cuadro español no ven con malos ojos el tenerlo nuevamente entre sus filas. En el PSG parecen estar cansados de las actitudes de algunos de sus jugadores, tanto que el presidente Nacer Alkelafi ya ha declarado que no está dispuesto a tener a la fuerza a nadie. Por lo que en el caso de Neymar, sí estarían dispuestos a venderlo, siempre y cuando quien lo quiera pusiera una oferta de 300 millones de euros. Esta petición no agradó a los españoles, que prácticamente señalaron de imposible pagar esa cantidad. Sin embargo, el diario Le Paris 100 ha revelado que el PSG ha reconsiderado este factor. Y ahora, en vez de 300 millones de euros, aceptarían una oferta de 222, cantidad que ellos pagaron en su momento por el atacante brasileño. ¡Ja! ¡Descuentazo! El medio francés reporta que los parisinos no están dispuestos a perder un solo euro invertido en Neymar, pero que se conformarían con tener de vuelta su inversión. Esta es otra gran noticia para la entidad laurana, para tener de regreso a Neymar. Pues como también te lo dijimos aquí, el brasileño con tal de regresar aceptaría bajarse el sueldo, el cual pasaría de ser de 30 millones de euros por temporada a 24. Y ahora que el PSG aceptó bajarle el precio de venta, las únicas condiciones restantes en el papel para que Neymar vuelva a ponerse el jersey del Barcelona es que retire la demanda en contra del club, además de disculparse públicamente que se equivocó al irse ya una vez. Por otra parte, en días anteriores, el vicepresidente del cuadro catalán, Jordi Cardoner, reafirmó que el interés de Neymar por volver a su equipo es completamente real, pero que aún faltaban muchos detalles para que el Barcelona estuviera a un 100% en condiciones de iniciar negociaciones formales por él, aunque reconoció que su regreso a la institución sería maravilloso, pues se trata de un elemento que ya aportó mucho al equipo y que está identificado con ellos. Habrá que seguir esperando el desenlace de este tema, pero por lo pronto, tanto Neymar como el Barcelona ya han recibido buenas noticias del PSG que ya le bajó el precio de 300 a 222 millones de euros. Y ahora serán los blaugranas quienes tengan que dar el siguiente paso en la negociación para así poder vislumbrar formalmente un regreso del brasileño con el Barcelona. Eso que tanto desea Neymar y por supuesto los aficionados culés. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que el Barcelona tiene que ir con todo por Neymar ahora que el PSG le bajó el precio de venta?